Bueno, esto va a ser un video que va a ser básicamente todo hablado y nada, yo les voy a estar hablando sobre mitos sobre el cabello y yo me tomé la tarea de escribir los que yo sé que son mitos y pues me puse a trabajar y pues hice research, así se dice, research, sí, bueno, uno de esos es que si te cortas las puntas el pelo te va a crecer rápido y eso es totalmente falso. Claro está que si tú tienes las puntas secas, partidas, maltratadas o lo que sea, pues claro que es bueno que te cortes las puntas, no que te tienes que cortar las puntas aunque las tengas sanas cada dos meses, tú te cortas el cabello cuando tú lo sientas que no está manejable, que está seco, que tiene las puntas partidas, maltratado, ahí es que tú te vas y te cortas el cabello. El, el, ¿cómo te digo? El ritmo del crecimiento no tiene nada que ver con tú cortarte las puntas porque la raíz, en la raíz, en el cráneo cabelludo o lo que sea, es lo que te va a hacer crecer el pelo. Claro está, si te das tratamiento, masajes, cosas así, eso puede ayudarte a crecer el pelo más rápido. Hay que sabullarse el pelo mañana, tarde y noche y eso es falso. Con tú peinártelo diario, no diario, pero todos los días es suficiente, eso no tiene nada que ver con darte brillo, con hacerte crecer el pelo, no. Lavarse el pelo todos los días es malo, crea más grasa y eso es totalmente falso. Este, siempre he sugerido que te laves el pelo un día sí, un día no, un día sí, un día no, pero si te lo lavas todos los días, eso no significa que tú vas a producir más grasa de lo que normalmente harías. Cortarse el pelo en luna llena hace que el pelo crezca súper fuerte y eso es falso. Llevar gorro o hat te lleva a pérdida de pelo y eso es totalmente falso. Dormir con el cabello mojado es malo para el crecimiento del cabello y no está científicamente comprobado, pero mantener el pelo por mucho tiempo mojado es malo porque hace que te dé picor en el cuero cabelludo o se te tapen los fólicos de los pelos, etcétera, etcétera. Si te vas a lavar el pelo tarde o la noche, trata de secarte detrás siquiera lo que es es la raíz para que eso no esté mojado. Ok, cuando, como yo puedo explicar esta, es que yo hice como notas y no lo puse como lo debería decir. Es recomendable que tú, si te vas a peinar el pelo cuando está mojado, el pelo es más frágil cuando el pelo está mojado. Siempre tiende a utilizar un peine así, no un peine así. No. Esto lo puedes utilizar cuando el pelo está seco. Pero cuando el pelo está mojado, siempre trata, igual si está seco, empezar por las puntas y poco a poco, pues allá hasta que llegas a la raíz. Nunca te pides el pelo mojado de raíz a punta. Tiene que ser lo opuesto. Si te arranca una cana, te van a salir mucho y eso es totalmente falso porque cada pelo tiene su poro, su fólico, aparte a todo. Eso no significa que si te arrancas una cana, te van a salir mucho a cana en esa área. Eso es falso. Dicen que si tú te enjuagas el pelo con agua fría, eso te va a dar más brillo y de cierta manera es muy cierto. Digo yo, yo no hice research de esto, pero yo hago cosas que yo hago, obviamente. Yo me lavo con shampoo mi cabello con agua caliente para que así abrí los poros. Entonces ya cuando tú te enjuagas el pelo, te vas a echar el acondicionador, un tratamiento intensivo. Eso hace que el pelo adhiera a todos esos productos, bla, bla. Y no sé si le hace, si se le, si it makes sense a ustedes. Pero yo me lavo el cabello con agua no muy caliente, agua caliente que yo pueda tolerar. Me lo lavo, bla, bla, bla. Me lo enjuago. Me echo mi acondicionador o tratamiento intensivo. Me lo dejo todos los minutos que me lo tenga que dejar. Y luego me lavo el pelo, me enjuago el pelo con agua fría para así sellar los productos que me apliqué en el pelo. Y eso sí tiende a dejarte el pelo bastante brilloso. Lo he hecho siempre, siempre, siempre. Esos son mis tips. Espero que alguno de estos tips te haya ayudado. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, dejarme tu comentario y tu like. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Bye.